Habitantes del multiverso, estamos aquí una vez más en la Toy Fest, esta maravillosa feria de coleccionismo en la Ciudad de México y pues vamos a dar un recorrido para que ustedes puedan ver lo que contiene una vez más. Ustedes saben que pues ya hemos ido muchísimas veces a la Toy Fest y ustedes saben que pues lo que más se ve pues es gente. Más que nada, pero pues también podemos ver muchas cositas interesantes. Voy a tratar de irme lento, pero tratando también de no estorbar a los demás porque de repente es un poco complicado. Miren, aquí podemos ver algunos juguetes también, algunas figuras. Miren nada más los Street Sharks. Ahí estamos. Qué chulada, Dragon Ball. Ahí pueden ver. Muchas gracias. Ah, miren nada más estos. Eso. Miren, un saludo a Eddie. Aquí podemos ver dinosaurios. Voy a tratar de abarcar lo más posible porque saben que pues esta zona de los pasillos en Toy Fest está repleta de juguetes. Y miren, aquí podemos ver estas preciosas figuras. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Giovanni, un gusto. ¿Y dónde te podemos encontrar en redes? En Jurassic Fan Quest. ¿Cómo, cómo? Jurassic Fan Quest. Perfecto, para que lo sigan y pues obviamente ver estas maravillosas piezas. Muchísimas gracias, canijo. Sí. Ahí vamos a tratar de también conocer un poquito más de cerca a algunos de los expositores. No a todos, porque pues digo, son un montón. Pero sí vamos a tratar de ver a los que son los más posibles, ¿no? Este, estamos, seguimos recorriendo aquí en los pasillos de la Toy Fest. Este primer pasillo. Este, vamos a tratar de checar aquí. Miren, aquí podemos ver que hay estas piezas de luchadores, figuras. Está muy padre. Miren, nada más una Capitana Marvel ahí. Chulada. Aquí podemos ver varias piezas, ¿no? Voy a tratar de mover lo mejor posible para que ustedes puedan apreciarlo. Hay muchísimas piezas aquí. Aquí haciendo un recorrido. Miren, nada más Stan Lee. Ahí, hermosa pieza, ¿no? Miren, una estrella de fuego. Saludos a Juan, que es gran fanático de Estrella de Fuego. Esa gran serie. Una Rogue, Titania. Frankenstein, la novia de Frankenstein. Está muy bonito este stand. Ahí también podemos ver algunas figuras de los monstruos clásicos. Está chulísimo esto. Maravilloso. Disculpen, ¿cómo los puedo encontrar en redes sociales? Terror Time. ¿Cómo? Terror Time. Terror Time. No, Terror Time. Perfecto. Muchas gracias. Y pues, ahí seguimos, habitantes del multiverso. Miren nada más estos stands donde podemos ver el típico chachareo. Muchas cosas que podemos encontrar en estos puestos. Miren nada más. Miren, por primera vez hay pitufos. Saludos a Juanillo. Ahora sí encontré pitufos. Juanillo, qué pena que no me alcance para uno. Son unos pitufos un poco más grandes. Aquí podemos ver algunas muñecas. Está muy chulo todo esto, ¿no? Ahí podemos ver, pues, lo que es el chachareo. Aquí vemos gente. Pero, pues, ustedes saben que la Toy Fest, digo, ya estamos en, ya van a dar la, creo que la una, ya el ambiente está un poquito más animado, perdón. Pero está chulísimo. Ah, miren nada más ese Furby. Hay algunos ponis, trolls. Y por allá, pueden ver pitufos, ¿no? Saludos a Juanillo, pues, ahí para que ustedes puedan ver, pues, lo que podemos encontrar en la Toy Fest. Vamos a tratar de hacernos paso. Porque ese es uno de los retos más grandes aquí en la Toy Fest. Es tratar de pasar también, ¿no? Y, obviamente, sin estorbar a los demás, ¿no? Que eso también es lo más importante, ¿no? Este, coméntenos, ¿no? Ustedes ya han ido a algunas ediciones pasadas de la Toy Fest. Coméntenos cómo les ha ido. Este, si fueron a esta edición y me vieron y no me pelaron, pues, qué mal. Pero también coméntenos cómo se la pasaron. Porque eso también es muy, muy importante, ¿no? Este, vamos a ver este puesto. Porque esto me llamó mucho la atención. Aquí podemos ver un Jack Skeleton. Ah, Slam Dunk. Están maravillosas estas piezas. Este muy bonito diorama, por cierto. Ahí podemos ver un Goku. Podemos ver algunas figuras de Dragon Ball. Está chulo todo esto, ¿no? Aquí podemos ver Pokémon. My Little Pony. O sea, está muy bonito este puesto. ¿Con quién tenemos el gusto? El amigo Juan Carlos Ruiz para servirles. ¿Y cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Este, me pueden encontrar por mi nombre, Juan Carlos Ruiz Miranda o Capam Toys. Perfecto, para que lo sigan habitantes del multiverso, porque me llamó mucho la atención este puesto y se ve que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Incluso, pues, ahí, uno de los maravillosos dictadores, por así decirlo, ¿no? Muchas gracias, canijo. Este, así hay que ir recorriendo, ¿no? Conociendo a la gente, este, viendo lo que nos llama la atención. Este, creo que en la Toy Fest, pues, hay un poquito de todo. Y eso está, y eso está bastante bien, ¿no? O sea, ahorita está dividido en secciones. Digo, ahorita estamos yendo más que nada a lo que son los juguetes, los puestos de venta entre los pasillos. Pero, pues, vamos a ver qué más podemos encontrar por ahí, ¿no? Digo, también va a ser muy complicado que, pues, veamos todos. Pero, pues, al menos los que son más destacables, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos, ya encontramos un poquito de Yugi. Interesante, por cierto, que encontremos ese tipo de cosas, ¿no? Ahora vamos a seguir moviéndonos para ver qué más podemos encontrar. Miren nada más, saludos a la querida Angie, Angie Bond. Porque, pues, aquí podemos ver muchas muñecas, ¿no? De diferentes estilos. Lo cual está muy chulo, la verdad. Están padres estas muñecas. Miren nada más estas. Qué chulada. Este, disculpe, ¿cómo podemos encontrarlos en redes sociales? Como Warrior Toys. Warrior Toys. Aquí para que lo sigan. Muchas gracias. Ahí pueden ver que tienen las muñecas, ¿no? Aquí tenemos más piezas. Vean nada más qué puestos, qué puestosos, sosazos aquí encontramos en la Toy Fest. Están chulísimos. Miren estos guerreros. Como aztecas, no sé si son los de Mortal Kombat. No, creo que no. Están muy chulos estos. Son muy interesantes, no los había visto. Miren nada más. Pinocho. Pinocho. Disculpe, ¿este guerrero como azteca de qué es? Es un mitlán, nada más. ¿Usted los hace? Sí, correcto. Son, son como custom. Wow, amigos, este gran personaje expositor los hace, está maravilloso. ¿Con quién tenemos el gusto? Sergio Hernández, de Hybrid Toys. Lo que les agrade y les dio presión. Excelente, para que ustedes lo sigan, habitantes del multiverso. Y pues vamos a seguir aquí en la Toy Fest. Vamos a ver qué más encontramos. Saludos, habitantes del multiverso. Seguimos aquí en la Toy Fest. Y estamos en una sección muy curiosa, muy interesante. Por primera vez aquí en la Toy Fest. Que se volvió vintage. Vamos a verlo así. Y pues estamos viendo aquí algunas ofrendas. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Miguel, para servirte. ¿Y qué es lo que nos ofreces, canijo? Mira, nosotros somos Chocolate Artesanal Olin. Y te venimos ofreciendo chocolate relleno de café. Con semillas, paletitas de cereal, instrumentos musicales y malvaviscos. Y nuestros favoritos que son los granillos de café. Ok. Para que los vean. Sí, claro, no, tú pregúntame. Está excelente, canijo. ¿Y dónde los podemos encontrar? Ah, mira, nuestras redes sociales. Aquí las tienes. A ver, enfoco, enfoco. Ahí está, para que los puedan seguir. En esta interesante sección que encontramos ahorita en la Toy Fest. Maravillosa. Muchas gracias, canijo. ¿Por qué? Ahí vamos a seguir viendo qué más encontramos. Porque esta exposición tiene un nombre interesante. El cual, pues, también podemos encontrar. ¿Qué? Ah. Es un pequeño orden. Ah, muchas gracias. Miren nada más que... ¡Qué detallazo! Es un bombón cubierto de chocolate semi amargo con nueces. Literalmente nosotros trabajamos lo que es un poquito dentro de lo que cabe el dulce balanceado. Ya que son chocolates hechos a mano. Los cuales trabajamos el chocolate blanco, semi amargo, nuez, cremoso y menta. Muchísimas gracias, canijo. De verdad, un detallazo. De verdad. De verdad, un gusto. Muchas gracias. Ahí podemos encontrar ese tipo de cosas. También podemos encontrar igual aquí artistas, ilustraciones maravillosas aquí. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Yo Andy, para servirles. ¿Y qué nos ofreces, canijo? Ah, pues, vaya. Yo soy ilustrador. Me dedico a hacer viñetas y, pues, este, lunes, miércoles y viernes llego a subir alguna nueva. Que en este caso llegan a hacer narraciones de fantasmas, calaveras y corazones. Excelente. ¿Dónde te puede seguir la gente? Me pueden seguir en Instagram, TikTok, todas las redes sociales como Yondi. Y, pues, nada, aquí andamos. Excelente, canijo. Aquí, pues, otro de los grandes expositores que podemos encontrar aquí en la TOEFES. Muchas gracias, canijo. De verdad. Acá tenemos más. Aquí pueden ver algunas playeras. Algunas ilustraciones. De verdad, es algo muy interesante. Antes aquí estaba la sección de artistas ilustradores. Pero, pues, ya podemos encontrar muchas cosas. Podemos ver aquí las muñecas. Está fantástico. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, con Karina Marín. Excelente. ¿Y qué nos ofreces en esta ocasión? Nosotros venimos en el área especial que es de Rockabilly Pin-Up. Somos como invitados, ajenos a... Bueno, ni tan ajenos, ¿no? Al TOEFES. Porque no traemos juguetes en sí, sino que traemos la temática, como puedes ver alrededor, de chicas pin-ups. Ah, ok. ¿Podrías mencionar una vez más el nombre de la temática, una vez más, por favor? Pin-Up Rockabilly. 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 Esa es el nombre de la sección que estamos viendo aquí, habitantes del multiverso. Sí, y aquí estamos personas que peinan, que maquillan, que traen ropa de los años 50, de los años 40 y cosas, pues, como el estilo más underground, como rockero también. Está excelente. Aquí, pues, pueden ver diferentes, bueno, pueden ver stickers, pueden ver llaveros, pueden ver pins, pueden ver de todo de esta temática. Muchísimas gracias, de verdad. Y, pues, aquí seguimos viendo. Vamos a hacer un pequeño paneo para que ustedes puedan ver lo que se ofrece. Aquí, déjenme muevo porque la luz está estropeándome. Pero ahí estamos, ahí estamos. Si de repente me pierdo, es que, pues, tengo aquí el malvavisco y de repente no veo muy bien. Pero, ahí estamos, ¿no? Rockabilly. Rockabilly, ¿no? Vamos aquí afuera para que ustedes puedan verlo. Ahí lo tenemos. Aria Rockabilly. Por primera vez, aquí en la Toy Fest, bastante interesante, disculpen, bastante interesante aquí. Y, pues, ver qué más cosas podemos encontrar en la Toy Fest. Miren nomás, ¿a quién nos encontramos aquí? ¡Canijo! Hola, hola, ¿cómo están? Aquí, pues, haciéndonos una pequeña transmisión en vivo con el buen Cuchimar. Tanto tiempo que no nos hemos visto, ¡canijo! Sí, Maxi, la verdad, sí ya tiene mucho arco. Ya tenía rato, canijo. No, no coincidíamos. Y, pues, me alegra que, pues, estemos aquí, canijo. ¿Cómo te lo has pasado? Apenas acabo de llegar, pero se ve que está impresionante la Toy Fest. Está bueno, está bueno, muchos cosplay, muchos, mucho ambiente. Está ahorita, está el concurso, estaba el concurso ahorita de, este, de los cosplays. Y, sí, yo, la verdad, le iba al guasón, pero, bueno. Lástima. Soy fan del guasón, pero, pues, ni modo, será para la próxima. Pues, así pasa, canijo. Qué bueno que pudimos coincidir, qué bueno, la verdad. Y, pues, estoy, estoy muy contento, estoy muy contento, canijo. Yo también, sí. Habitantes del multiverso, adivinen dónde nos encontramos. Nos encontramos en la sección de Playmobil, aquí en Toy Fest. Y vamos a hacerles un breve recorrido, porque, pues, ahorita toda la gente está bailando. Está, pues, en la fiesta, pero, pues, digo, también quiero aprovechar para grabar, aunque sea unos minutitos, lo que podemos ver aquí en estos, en estos maravillosos dioramas, los cuales, pues, también tuve la oportunidad de ayudarlos un poco, ahí en tiempo real. Aquí tenemos el diorama de los vikingos, los cuales podemos ver los barcos, podemos ver los fuertes, ahí los soldados. Este, digo, es más que nada de la colección de Asterix, el cual es un personaje que muchos conocemos, y, pues, es maravilloso que hicieran un, un diorama, ¿no? Vamos aquí, híjole, para ordenar esto. Miren nada más, qué chulada, ¿no? Esa tela, ¿quién la habrá puesto, eh? Ahí estamos, ¿no? Ahí podemos ver, pues, estos Playmobiles más grandes. Entonces, seguimos aquí con la temática de barcos, de piratas, que fue de Israel Becerril. El tema de Asterix fue de Carmín Mata, pero, pues, aquí tenemos el, la temática de piratas, ¿no? De hecho, hay un, hay un detalle muy, muy bonito que quiero mostrarles. Pues, aquí pueden ver a un chinicuil, el cual, pues, ahí se le dio a Carmín por su cumpleaños, ¿no? Y, pues, ya en un tamaño mucho más compacto para que, pues, pueda ser usado en estos maravillosos dioramas, ¿no? Carmín me dice de que, pues, ahora estoy traficando chinicuiles. No es verdad, o sea, pues, digo, chinicuil dio su dirección. Bueno, dio mi dirección y, pues, ya todos vinieron aquí a, a, a invadir mi casa, ¿no? Pero, pues, aquí tenemos a otro. Ahí, pues, luego veremos los nombres. Vamos acá con esta temática de, pues, de la naturaleza, de selva, como el Amazonas. Está chulísimo. Vean nada más el tiempo que se tomó en hacerlo. Este fue de Gustavo Mendoza, si no me equivoco, el buen Gus, al cual le mandamos un saludo. Ahí tenemos, pues, esta maravillosa temática. Vean nada más el cómo están hechos estos, estos guerreros jaguares. Están, están padrísimos, ¿no? Vamos acá y, pues, podemos ver aquí varios artículos de Playmobil, obviamente. Algunos promocionales, algunas ediciones especiales. Ahí podemos ver un elefantillo. Todo chulo ahí. Puro Playmobil aquí en la Toy Fest, ¿no? Podemos ver aquí el stand de pollo. Que ya de un tiempo acá hay un stand de venta aquí en la sección de Playmobil del stand del coleccionista, el cual está chulísimo. Y, finalmente, pues, tenemos aquí la temática de dinosaurios. Padrísimos, ¿no? Miren nada más que, qué maravilla. Un saludo al buen Eddie, que yo sé que soy, que es fanático de los dinosaurios. Y, pues, aquí podemos ver algunos ejemplos de ello. Está, está increíble esta sección de Playmobil aquí en la Toy Fest. Y, pues, aquí les dimos un pequeño vistazo. Hola, ¿cómo estás? Ahí voy a hacer todavía un paneo para que ustedes puedan verlo. El diorama de Carmín. Y, miren quién acaba de llegar, la querida Carmín, junto con Israel Becerril. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se le están pasando en esta edición de la Toy Fest? Volvimos a disfrutar un poco del concierto de Rockabilly. Muy padre. Nos gustó. Muy bien. Excelente, excelente. ¿Y cómo, pues, han visto la sección de dioramas de Playmobil? ¿Cómo se han sentido en esta ocasión? Yo sé que ha sido complicado. Yo sé que ha sido cansado. Que conste que tú estuviste detrás bambalinas de este espectáculo. Y, pues, bueno, creo que una vez más lo logramos. Están los dioramas presentados con todo el cariño de todos los que participamos en este club PSCM. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá ya se animen otras personas también a venir a jugar con nosotros un ratito. Que este mensaje llegue a despertarles esa inquietud de ser expositores. Sobre todo, ¿no? Y, obviamente, con Click San Carmín, que de verdad es una maravillosa oportunidad y, pues, toda una hazaña. Y, de hecho, pues, queremos felicitarlo, digo, obviamente, por el trabajo que ambos hicieron. Pero, sobre todo, también a Carmín, que recientemente fue su cumpleaños. Y, pues, ahí le tuvimos la oportunidad de decir, bueno, de dar dos regalos. Y queremos comprometerla para que, pues, le ponga los nombres en este momento a los pequeños personajes que pudimos ver en esta ocasión que ya les mostré anteriormente. Ah, pues se llama Paquita. Este es Piquito y la otra es Paquita. Este es Piquito. Sí. Piquito y el otro. Y Paquita. Y Paquita. Y Paquita anda de pirata. Excelente. Piquito y Paquita. Ahí, pues, los tenemos. Ahí tenemos los nombres de estos maravillosos regalos de lo que vimos aquí en la sección de Toy Fest aquí en Playmobil. Este, Carmín, ¿algo más que agregar? ¿Algo más que decir? Muchas gracias. Espero que, de verdad, les hago abierta la invitación. Vengan a jugar con nosotros. Saquen las colecciones, saquen la de la caja, de las vitrinas. Vengan, exhibanlas. Pasen un rato feliz con nosotros los expositores aquí en Toy Fest. Sobre todo. Y una vez más, digo, obviamente ya muchos te conocen, pero, pues, queremos que nos digas una vez más tus redes sociales para invitarlos una vez más, una y mil veces más, a que te sigan. Es Clix and Carmine en Facebook todos los miércoles, 9.40 p.m. Estamos platicando de Playmobil, abriendo sets, compartiendo con ustedes también la retroalimentación, porque ahí las historias también las hacen ustedes. Entonces, platicando y recordando anécdotas con este juguete tan maravilloso. Excelente, pues, ahí estamos, habitantes del multiverso. Sigan a Clix and Carmine y, pues, obviamente, a todos los grandes yoramistas que podemos encontrar en esta maravillosa sección. Y, pues, los encontramos aquí en Toy Fest. Y, pues, muchas gracias, Israel Becerril, por haber arreglado el desastre que hice hace rato de haber tirado ese. Muchas gracias, canalito, de verdad. Saludos. Pues, ahí estamos, habitantes del multiverso, con estos grandes expositores. Muchas gracias a ustedes dos. Gracias.